El Partido Socialista Obrero Español está en riesgo de descomposición debido a una guerra intestina que se ha desatado entre el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y el anterior ministro de Transporte e Infraestructuras, José Luis Ábalos, ex mano derecha de Pedro Sánchez, en el primer gobierno que puso en marcha precisamente el actual presidente del gobierno. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿De dónde surge todo esto? Quédate conmigo en este vídeo, porque esto es algo de lo que no se está hablando, pero corre el riesgo, hay un riesgo real de que se extienda a lo largo y ancho de todo el partido hasta generar una implosión, es decir, una explosión interna. Tan es así que ha tenido que intervenir el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, adelantando en una jugada maestra, adelantando el Congreso Federal del PSOE para noviembre. Acuérdate que Pedro Sánchez es muy dado a jugadas repentinas que nadie se espera para salvarse el pellejo. Acuérdate el adelantamiento de las elecciones el año pasado, en 2023, en un momento de bajón con el fin de dar la vuelta a la tortilla y volver a tener el control de la situación. Aquí parece ser que esta decisión de Pedro Sánchez atiende precisamente a la necesidad de atacar cuanto antes esta crisis interna que ya parece estar fuera de control como un fuego que avanza y lo quema todo, descontrolado, y que posiblemente puede causarle muchos problemas internos hasta incluso obligarle a dimitir si esto lo llevamos, lo sumamos a todos los casos de corrupción que envuelven el entorno personal del mismo presidente del gobierno. Quédate conmigo en este vídeo porque una vez más vas a poder ver cómo un psicólogo observa y procesa la actualidad, centrándose básicamente en las motivaciones implícitas, en todo aquello que mueve a las personas, en este caso a los políticos, a tomar decisiones, a decir lo que dicen, a hacer lo que hacen y hacerlo en determinada manera, de determinado modo, tal como te detallaré aquí en este vídeo. Y más aún cuando estas motivaciones están asociadas a rasgos importantes de personalidad, dos gallos de pelea dentro del mismo gallinero, Óscar Puente y José Luis Ámalos, así que vamos a analizar todo esto de acuerdo con sus rasgos de personalidad, por esa razón te digo que la situación es crítica porque son mezclados una bomba de relojería que podría explotar en cualquier momento. Así que no te vayas porque lo que te vas a encontrar aquí no lo vas a poder encontrar en ningún otro canal. Venga, vamos allá. Así es, todo se desató cuando escuchamos, cuando leímos esta noticia. Óscar Puente se da prisa y entrega en 48 horas al juez del caso Coldo la auditoría contra Ábalos. El informe señala al exministro por la compra de 8 millones de mascarillas. Fíjate, aquí en un intento iconoclástico casi o más propio de una santísima Inquisición, Óscar Puente en el afán de querer mostrar total limpieza de su gestión, una gestión que ha entrado en entredicho sobre todo en agosto mientras él jugaba al golf y los trenes de España se paraban, se quemaban, tenían averías, se paraban en los túneles, obligaban por cuestiones de seguridad incluso a determinados pasajeros a romper las ventanas porque se asfixiaban dentro y enfrentarse a situaciones de grave peligro en un túnel saliendo de una ventana de un tren. Fíjate qué cosas tan disparatadas y entonces, estando en entredicho, Óscar Puente trata de limpiarse al máximo publicando los resultados de una auditoría interna con el fin de desviar la atención de su persona, quitarse responsabilidades, aliviar la carga de estrés y presión social como es sólito hacer. Óscar Puente es una persona que dentro de su personalidad evita todo tipo de crítica, niega, niega y niega, utiliza la estrategia de levantar la alfombra y meter toda la mierda debajo o, a lo sumo, la otra estrategia tan manida de defenderse con el contraataque, es decir, negar para después atacar y revertir el rol entre acusador y acusado. Es muy dado a todo esto, es una persona con unos rasgos narcisistas importantes, ojo, narcisistas solo, no estoy hablando de psicópatas, ¿vale? Estarán simplemente unos rasgos centrados en una personalidad narcisista, ¿bien? Y esto, obviamente, no es un diagnóstico, pero bueno, para eso he trabajado mucho, he trabajado mucho en reconocimiento de patrones de personalidad, ¿bien? Entonces, al tratar de, al verse, mejor dicho, en esta situación, decide desviar la atención, pero claro, sin medir el golpe y sin medir sobre todo el adversario, ¿sí? Porque en el momento en el que dijo que el Ministerio Transportes, Renfe, había estado muchos años desatendido, básicamente, fue señalando, acabó señalando a su antecesor. ¿Y quién es su antecesor? José Luis Ábalos. Un peso pesado de la anterior gestión de Pedro Sánchez, poseedor de muchísima información comprometedora, acuérdate el caso Delcy Rodríguez, con todas esas maletas y toda la información que puede disponer José Luis Ábalos, que junto con Coldo, también su asesor, fueron partes importantes de la resiliencia del presidente Pedro Sánchez, que en una operación prácticamente épica, consiguió volverse a hacer con la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, custodiando, Coldo García, los avales, ¿no?, en una urna. Por tanto, fíjate cuánta información, por estar tan metidos en cuestiones de tanta confianza, ¿no? Tan es así que el mismo José Luis Ábalos, fíjate lo que decía cuando se le acusó, caso Coldo, se destapó el caso Coldo, caso del que José Luis Ábalos, creo que todavía no está imputado, digo todavía, pero en aquel momento cuando se le señaló y se le excluyó del partido en esa obra, una nueva obra, otra obra de censura, de santísima inquisición, con esa caza a las brujas en la que el Partido Socialista Obrero Español quiso descargar toda la responsabilidad de esto en Ábalos para escurrir el bulto y quedarse como un partido limpio de corrupción. A partir de ahí vino todo lo que ocurrió al presidente, a su mujer, a su hermano, etc. Es increíble lo que estamos viendo este año. Pero fíjate lo que decía José Luis Ábalos. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad, y sé lo que es un apestado político. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad y criterio. Y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle, por la puerta de atrás, tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Por acabar, es cierto que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas. Fíjate un aviso a navegantes de José Luis Ábalos hace unos meses, allá por febrero, ¿no? Fíjate en poquísimos meses cuántas cosas han pasado, diciendo, sé que tienen muchas preguntas, yo también tengo respuestas. Es decir, tiene mucha información, es poseedor de mucha información, y además, aviso a navegantes de su partido, lo ha escuchado, ¿no? Aquellos de mi partido me puedan ver, en el sentido de que, cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado porque yo me voy a grupo mixto, pero cuidado con lo que hacéis, porque podéis salir escaldado, ¿no? Ese hablar entre líneas típico de la mafia siciliana con decir sin decir, al final era un aviso a gente como Óscar Puente, que no sabe medir los golpes, ya lo vimos en el caso cuando acusó a Javier Milei, ya lo vemos en sus respuestas en X, cuando postea toda una serie de tweets de post basura, y se ve cómo funciona desde las vísceras y desde un resentimiento importante, y cómo ese resentimiento le come y le impide medir su comportamiento y valorar hasta qué punto es diplomático, hasta qué punto puede traerle, bueno, funcionar de efecto boomerang, ¿no? y generar algo en contra, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, precisamente, porque, fíjate, Ábalos, esto lo publica Miguel Tellado, primer aviso, Ábalos, ¿por qué no se hace una auditoría en el Ministerio de Sanidad o en el de Interior? El exministro de Transporte dice estar en una situación muy incómoda al no poder defenderse después de que su sucesor, Óscar Puente, haya encargado una auditoría interna por la compra de mascarilla que evidencie irregularidades compatibles con lo que se está investigando en la audiencia nacional. Fíjate cómo Ábalos, aquí, lanza una indirecta para decir de qué tiene información él, ¿eh? Y fíjate cómo la cosa, avanzan aquí, en el ABC, Ábalos pide auditar mascarillas, las mascarillas, que Óscar Puente compró al amigo que lo invitó a un yate, ¿eh? Fíjate cómo Ábalos devuelve el golpe a Óscar Puente de una manera muy sutil, dando avisos al principio, en febrero, lanzando otros avisos sobre otros ministerios y, finalmente, cargando contra aquel que le está señalando por su comportamiento tan impulsivo, tan poco diplomático, ¿eh? Movido, quizás, por esa característica que tiene Óscar Puente, ¿no?, de ser una persona muy reprimida internamente, incapaz de ser congruente entre lo que piensa, lo que realmente piensa, y lo que desea que los demás piensen. Es decir, una persona con alta deseabilidad social, que trata de quedar bien, trata de lanzar esa imagen, de ser una persona completamente intolerante con todo tipo de práctica de corrupción, aunque luego esta intención se queda en fachada, mientras, en el fondo, tiene otros comportamientos que los demás le señalan, y esto le hierve la sangre a una persona como Óscar Puente. Ser incapaz de mostrar esa congruencia entre lo que dice y lo que hace, porque, al final, por mucho que trate de utilizar comportamiento y decisiones simbólicas, en el fondo, los hechos y su propio comportamiento le delatan, y fíjate cómo Ábalos le pone en su sitio. Y aquí tenemos, publicación de El Debate, el gobierno dispara a 8,8 millones las ayudas a un empresario siete días después de que pagase a Óscar Puente unas vacaciones en un yate. Fíjate cómo la cosa se le vuelve en contra a Óscar Puente, dejándolo, no solo en el ridículo, sino a los pies de los caballos, y claro, resulta incómodo por parte de una persona que, mientras, supuestamente, hace lo que dice el titular de El Debate, por el otro lado, con sus palabras, decía eso. Fíjate. Era un momento muy complicado. Yo sería, desde luego, no digo que lo vayamos a hacer, porque vamos a poner todo en claro, y no es nuestra misión juzgar, vamos a exponer lo que ha sucedido, pero, en fin, con la dinámica contractual, no es donde yo sería más exigente, sería benevolente. Era un momento muy complicado. Yo sería, desde luego, no digo que lo vayamos a hacer, porque vamos a poner todo en claro, y no es nuestra misión juzgar, vamos a exponer lo que ha sucedido, pero, en fin, con la dinámica contractual, no es donde yo sería más exigente, sería benevolente. Fíjate cómo, al final, se escuda casi justificándose, pero sin asumir el error, como siempre suele pasar en la retórica de los políticos socialistas, echar balones fuera, ¿no? Culpar a otros o culpar a la situación, pero nunca asumir una responsabilidad. Y aquí, expósito de la COPE, que no es un periodista que yo admiro personalmente, nos da una idea sobre este conflicto entre Ábalos y Óscar Puente, y hasta dónde puede llegar. Escuchemos. ¿Quién sabe más del otro? ¿Ábalos de Sánchez o Sánchez de Ábalos? El exministro de Transporte, ex ex número dos del PSOE, ex todopoderoso en el gobierno, hasta con las maletas de Delcy, dice que a partir de ahora va a votar en conciencia. Ya le vale. La pregunta es, ¿qué has hecho hasta ahora? Por otra parte, Óscar Puente, ni qué decir tiene por orden de su jefe, destapa la auditoría del Ministerio de Transportes y está montando la parda con el tema de la compra de mascarillas en la época de José en el Ministerio. La cuestión es, a partir de ahora, ¿qué? Solo hay dos opciones. O se sacan los ojos o llegan al acuerdo como en el chiste del dentista. A que vamos a llevarnos bien. El presidente del gobierno sabe de Ábalos todo. Sus andanzas, sus tegemanejes, sus cosas, su gestión. Y Ábalos sabe de Pedro todo. Aquel famoso comité del PSOE, el tema de la urna, el tema de la ruta por España, el tema de cómo gana, de cómo sigue, de cómo se retira, de cómo vuelve. Todo. Nos vamos a divertir. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Quién sabe más de quién? ¿José de Pedro o Pedro de José? La verdad que no se puede explicar mejor y esto nos devuelve a una situación muy curiosa, casi kafkiana, ¿no? Que todo aquello que ha permitido a Pedro Sánchez subir a nivel de retórica, a nivel de características narcisistas de las personas suyas y de las personas que le rodean, que han sido todo lo que le ha permitido llegar hasta donde ha llegado, formar la primera moción de censura, el primer gobierno, sin ganar las elecciones, el segundo sin ganar las elecciones, en fin, siempre trepando, ¿no?, de liana en liana, de rama en rama, de árbol en rama, de árbol en rama, de árbol en árbol, sin nunca caerse al suelo, al final puede ser que a la postre se convierta precisamente en el elemento que haga implosionar al Partido Socialista, obrero español, y al sanchismo. Sí, porque todo ese orgullo, todo ese narcisismo, al final, cuando se mezcla dentro de un gallinero con más gallos en su interior, al final llega la sangre al río. Todo ese orgullo volcado entre personas del mismo partido que antes utilizaban esas retóricas de echar balones fuera, acusar a otros, negar para después revertir los roles entre acusador y acusado echándoselo a la ultraderecha, ahora no lo pueden hacer. En el momento en el que señalan, se señalan entre sí, esa misma retórica, ese mismo mecanismo mental, no lo van a poder aplicar a la ultraderecha. Lo van a tener que aplicar entre sí. Y aplicándolo entre sí, la escalada de un conflicto es más que evidente y la estamos viendo. Razón por la cual Pedro Sánchez ha tenido que anticipar el Congreso Federal del PSOE para volver a tener el control. Porque una persona con la característica de Oscar Puente tan impulsivo, tan primate, que se mueve tanto desde el rencor, puede ser capaz de pisarle los pies a una persona mucho más sutil en su forma de hacer, pero también muy contundente y venenoso. En el momento en el que muerde José Luis Ábalos, el vileno se va a extender por las venas que corren dentro del Partido Socialista Europeo Español hasta llevar a una posible crisis y destaparse todo. Si cae Ábalos, cae Sánchez. No te quepa la menor duda, Sánchez lo sabe y trata de mantener la correa corta con Oscar Puente, pero ese Oscar Puente desbocado y ahogado en su propio orgullo parece que no atiende a razones y tira, tira más de lo que Pedro Sánchez pueda mantener esa correa. Es realmente brutal lo que estamos viendo y lo que puede pasar y simplemente te doy unos detalles, te doy un primer bocadito de este mordisco. Fíjate. Hay un hecho que no le niego y que no me he cansado de decir, pero que no es exclusivo de Cataluña, que es que ha habido unos años de muy baja inversión. Es que no se lo puedo negar. ¿Cuándo he negado yo el problema? En ningún caso. Y lo que sucede con las infraestructuras de estas características es que cuando se abandonan durante mucho tiempo, cuando las inversiones son muy bajas, recuperar el tiempo perdido cuesta mucho porque ya no es una cuestión de invertir mucho, que se está invirtiendo mucho más que... Fíjate cómo Oscar Puente echa la culpa a la gestión anterior prácticamente en su afán orgulloso de no asumir responsabilidades. Esa actitud infantil, esa actitud desbocada, esa actitud descontrolada de Oscar Puente que lo hace con todos, bloqueando gente en redes sociales, etcétera, al final puede hacer que el perro de presa finalmente acabe mordiendo la mano de su dueño sin darse cuenta. Su dueño, claramente, el que tiene la correa, Pedro Sánchez. Y lo curioso que todo esto, todo esto nació en nombre de la regeneración democrática, regeneración contra la corrupción, una moción de censura en la que José Luis Ábalos decía esto. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Una moción de censura parece lo que decía antes que esa lucha en contra de la corrupción que le permitió al PSOE ganarle al PP, al final se vuelve en una guerra, en una lucha interna contra la corrupción interna que parta en dos el Partido Socialista Obrero Español y le sumerja en una profunda crisis de la que posiblemente no sepan cómo salir. Y todo esto, todo esto es particularmente crítico teniendo en cuenta las dos personalidades José Luis Ábalos y Óscar Puente que no es casualidad que sean ellos dos, los dos ex ministros de transporte, ministerios con presupuestos desorbitados que han manejado muchísimo dinero por tanto muchísimo poder y muchísima influencia y dos personalidades que Pedro Sánchez ha sabido utilizar como perros de presa, los llamaban Doberman, los llamaban mamporreros a los dos, ¿por qué? Porque José Luis Ábalos precisamente por su carácter civilino pero mordida venenosa fue el encargado de defender la moción de censura en contra de la corrupción y en contra del gobierno de Rajoy. Pero Óscar Puente por el otro lado con su mordida agresiva e impulsiva fue el encargado de destruir a Núñez Fejo en su debate de investidura que al final permitió a Pedro Sánchez hacerse con el segundo gobierno, ¿no? Fíjate, acuérdate el carácter chulesco y mafioso con el que Óscar Puente se dirigió a los parlamentarios del PP en el debate de investidura de Fejo. Escucha. Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría espero espero que la conserven los próximos 30 minutos Espero que la conserven en los próximos 30 minutos fíjate, ¿no? Qué insinuaciones de tapo de la mafia fíjate cómo están dos personalidades las más explosivas de las que más y que además una dispone de muchísima información y otra dispone de un carácter muy impulsivo incapaz de medir lo que dice y lo que hace pueden ser la chispa y el combustible para incendiar el Partido Socialista Europeo Español desde dentro y envolverlo en llamas ¿conseguirá Pedro Sánchez convertirse en un bombero para apagar el fuego o ese fuego le envolverá hasta el punto de quemarse y quedarse chamuscado? Aquí es donde yo te formulo esta pregunta para que tú me escribas en los comentarios qué es lo que opinas Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo con otras personas hazlo llegar a otras personas que crees que pueden estar interesadas en comprender la política desde un punto de vista de personalidades y motivaciones y por supuesto si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque vas a tener más vídeos sobre esto lo vamos a seguir lo vamos a pasar bien viéndolo no te quepa la menor duda y por supuesto puedes también hacerte miembro del canal porque una serie de vídeos específicos sobre mecanismos mentales que llevan a la persona a tomar decisiones tal como has visto aquí que salen solo para miembros con la membresía más básica puede tener acceso a un vídeo cada 15 días exclusivos solo para miembros con esto es todo espero te haya servido este vídeo para tener un mapa más completo de las personalidades y motivaciones y de todo lo que puede pasar en el PSOE te espero en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!